El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, entregó placas de reconocimiento a los artistas plásticos que restauraron las pinturas en los números del mirador y a los empresarios que financiaron la reconstrucción de la misma. En la actividad también varias empresas fueron reconocidas. También Collado entregó un reconocimiento póstumo al destacado humorista y productor de televisión Freddy Veras Goico por su labor altruista y en la televisión local. El Consejo Nacional de Mujeres entregó un reconocimiento al alcalde Collado por la iniciativa de restaurar estos murales. El Edil ponderó la seguridad en esa zona. Muchísimas gracias al sector empresarial. Gracias por su aporte, por su sensibilidad. United Capital que fue el patrocinador oficial. Mejía Alcalá que siempre está presente con nosotros. Doña Pirigua que desde el día cero dijo que sí al aporte de las iluminaciones de las luces. Y debo destacar que las luces la contrataron y la colocó el sector privado. Bajo ninguna circunstancia nuestra administración requiere y solicita fondos para administrarlo del sector privado. Agradecer al alcalde, David Collado. Gracias por esta iniciativa. Gracias a quienes tomaron la iniciativa de nombrar esta avenida Freddy Veras Goico, que la verdad es un gran honor y una gran responsabilidad. El reconocimiento que fue aprobado por el Consejo Municipal les fue entregado a los pintores José Cestero, Elsa Núñez, Ángel H., Susy de Pellerano, José Rotelini, Tony Capellán, Héctor Mejía, Cándido Vidó y Aquiles Azar Villini.